Saludos bien, aquí es El Finio Natural y Sobrenatural Cuando hablamos de el mejor en algo Básicamente es algo sujeto a una federación, organización, etc. Donde las personas que concursan ganan el premio del mejor en algo El resto son opiniones subjetivas Pero hablaremos de uno de los mejores entrenadores de la historia, sin dudar El cual transformaba cuerpo y creaba leyenda No vendía droga, ni promovía droga Lógico, hablamos de Louis Durlacher Yo lo mencioné en un video anterior, que tienes que verlo Alex Attila, nacido el 2 de julio de 1844 en Alemania Él también hablaba 5 idiomas, o sea era culto Y murió a la edad de 79 años, un 15 de marzo de 1924 Attila, era un hombre forzudo El cual la mayoría de esos personajes representaban eventos Para impresionar a todos Él es conocido, por entrenar nada más y nada menos Que Aujín Sandó, el padre del culturismo natural mujer O sea, sin droga También Attila, entrenaba personas adineradas O sea, fue el primer entrenador de celebridades Este promovió el entrenamiento de mujeres Cuando existía bastante machismo, obviamente en la época que bueno Llegó con más de los 50, así quizás hasta más Fue uno de los primeros en indicar que el entrenamiento disminuía el envejecimiento Cosa que la ciencia comprobó más de un siglo después Attila desde joven se motivó por la cultura física Y este comenzó gracias a otro hombre forzudo El italiano Felice Napoli El cual era flapecista, hombre de circo y tenorza Madre mía Su peso, no encontré mucha información de él Era un 80 kilos y medía un 1,85 No era tan estético, pero tenía un impresionante en lo que pueden ver en la imagen Sobre todo en las piernas Entre las personas que entrenó, ya más de alta gama Fueron Alejandro III, el zar de Rusia El rey Jorge de Grecia El príncipe de Gales Que se convirtió en el rey Eduardo VII de Inglaterra Rey Jaco de Noruega Los seis hijos del rey Cristian de Dinamarca Princesa Dagmar Que más tarde se convirtió en emperatriz de Rusia Y la madre del zar Nicolás Ah, y la reina madre Alejandra de Inglaterra Una envidia como un entrenador Tiene una gama de clientes así Attila Entre nuevas decenas de millonarios Incluyendo a Cornelius Vanderbilt El varón Rothschild de Francia Y Lord Lonsley de Inglaterra Nada malo, ¿no? Tiene una gama de clientes así Luego, entre los años 1886 y 1887 Conocería a un tal Eugene Sandor Este Attila que era profesor de atletismo En el gimnasio Le trajeron Un alumno le trajo a Eugene Sandor Este al conocerlo se comprometió a mejorar su físico O sea, el físico eso que logró Luego lograron actuar juntos En el espectáculo Hasta que Eugene lo traicionó, entre comillas Y decidió actuar por su propia cuenta Cosa que años después Eugene pidió ayuda a Attila Nuevamente para entrenarlo Y derrotar a Charles Samson El 2 de noviembre de 1889 Luego estos se presentaron en varios sitios La gente se volvió loca Al verlo Eran unos showman Las mujeres llenas de éxtasis Escribían los diarios de la época No solo mostraban su fuerza Sino su destreza Attila Luego de mucho éxito Se fue a Estados Unidos Creó Si no me equivoco 3 gimnasios Previamente se había ido Eugene Sandor A Estados Unidos Y este Attila Creó el gimnasio Attila Athletic Studio An School of Physical Culture Estos entrenamientos se basaban en barras Mancuernas Barras paralelas Cuerdas para escalar Y aparatos de gimnasio Tenía en su gimnasio Todo este implemento También le gustaba realizar sentadillas a una pierna Era unos favoritos Flexiones Básicas Etcétera Este era toda una celebridad de la época Este era una celebridad de la época No tan mediático como un gym Pero venían de todos los lados A visitar A este hombre Personas fuertes de la época Como Titus y Adolfo Snorquez Oscar Hammerstein John Phillips Sousa Y el campeón de boxeo de peso pesado James L. Corbett Una cosa que me parece curiosa fue esto Attila considera que un deportista Debía realizar entrenamientos Para estar preparados para dichas competencias Es decir Que en esa época No hacían entrenamiento de fuerza y resistencia Para preparar a los atletas Al deporte que practicase Este la probó Con un boxeador El cual se estaba próximo A defender su título mundial Y lo defendió con éxito Ya lo mencioné previamente Que es James O. Tacove Esto le ayudó con ejercicios específicos Para dicho atleta Le funcionaron Porque mantuvo el campeonato Este decía A diferencia de James O. Su pupilo Que los pesos bajos En mancuerna No era lo único Para producir fuerza Y condición física Que este era bueno Para los principiantes Y el desarrollo muscular Científicamente Pero que luego Habría que cambiar En lo que llamamos progresión Eso sí Era un entrenador pionero De su época Que pensaba Que entrenar Era igual a Ganar en salud Cosa que se ha mantenido Por el tiempo Excepto cuando llegaron Los drogadictos Del culturismo Las revistas fitness Que no promueven salud Etcétera Atila Uno de los grandes Entrenadores reales De la historia Sin droga Si te gusta ver el botón de nido Suscríbete para la misma información Para exponer lo bueno y malo En la industria del fitness Temas como este Retro clásico naturales Temas como este Retro clásico naturales Ofrece información De nutrición Y entrenamiento correcto Adelante suplemento Etcétera Gracias Bye Bye Atila El super entrenador T job T ande En la industria T drag T T T T Gracias por ver el video.